¡Ole, ole! ¡Cállate, rubia! ¡Ay, panadera! ¡Que con el color del horno, del horno! ¡Está un que ladrando morena! ¡Ay, tengo lo que tú no tienes, tú no tienes! ¡Ay, tengo lo que tú no tienes! ¡Ay, tengo lo que tú no tienes! ¡Ay, un reloj que da la hora, da la hora! ¡Y un bolilillo que muere! ¡Ay, tengo lo que tú no tienes! ¡Que a la salida de San Bernardo! ¡Gitaneando! 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 ¡Que a la salida de San Bernardo! ¡Que llegas uno de los caracos! ¡Ey, ey, ey! Viva quien vive y está lejando